Bueno amigos, bienvenidos a este que es un nuevo video de FIFA 16, la demo. En esta noche estamos, voy a hacer mi primera vez que voy a jugar en la liga femenina, un partido con el equipo femenino. Mi primer partido. Y vamos a ver que tal andamos. He leído por ahí en los foros, como ya saben, Julen siempre andan en los foros y viendo por ahí. Dicen que la jugabilidad de las mujeres es distinta a la del hombre, que es más... No más rápida, es como más ágil, pero los tiros al arco son menos fuertes. Pero vamos a ver que tal, se ve bonito, están editadas en mi hijita rica, bien rica las chiquillas, bien suculentas. Un stop. One batch, un stop. Y vamos a ver que tal, esperemos que sea bueno, esperemos que ya jugué el partido con la liga de hombres, Barcelona, Real Madrid, Barcelona. Y Liga Nacional de Alemania. Sí. Ahí están, en realidad no sé si se parecen, porque no sé nada de liga femenina, nunca. Ahí están como las jugó las top, top. Alex Morgan y One batch, no sé cómo se llama One batch. Eh, vamos a ver que tal. Yo soy Alemania. Y vamos a ver que tal le andamos. Él, lo que modifique fue el jugar de noche, porque el partido de día en la cancha como que el sol le pega a un lado y... No me gusta, se me gusta que todo se vea igual, parejito, vamos por los dos lados. Y vamos a ver, ahí vamos, señores. Señores. Esta chiquilla sabe, esta chiquilla sabe. Esta chiquilla es pro. Señores, señores, se acercan al arco, se acercan al arco. ¡Se acercan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! Tienen el mismo control del balón. Vamos por ese córner. El gol, al tiro. Subulento el toque. ¡Pum! No, vamos. Vamos, vamos. Otro córner, otro córner. ¡No! Les repito, es mi primera vez que juego con la liga femenina. Y ¡Uy, uy, uy! Esas cabezas, ¿de dónde sacaban fuerza estas mujeres? ¡Toma! ¡Uy, era golazo! ¡Se enojó! Otra cabecita. ¡Toma! ¡Oh, casi! ¡Cuánto llegó del teléfono! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, no mucho! Se nota, hacia primera instación, les recuerdo que es mi opinión, cada uno piensa como quiera, que creo que son más rápidas. O sea, obvio que si las ponéis contra los hombres, no se han notado mucho. Es cosa que la demo no se puede jugar a los hombres contra mujeres, por si acaso. Creo que son como más, son todas como más Messi, por así decirlo. Si los que juegan con Messi saben cómo es Messi para jugar en el FIFA. ¡Qué rápido! Enganche rápido. De ese estilo. Y pasó por el medio, señores. ¡Toma! ¡Golazo, con chito madre! ¡Golazo! ¡Oh, se rompó con las piedras, las pechugas! ¡Buenas! Me iba a ir para el medio. Eso creo que las mujeres son como más... más fluidas, o sea, más rabias, recatean más. No es como cuando uno juega con la Liga del Hombre, que hay unos que son más cuadrados, otros que son más rápidos. Pero no estoy diciendo que sea mejor jugar con las mujeres ni jugar con el hombre. de cada uno, es mi primera impresión, a jugar con la Liga Femenina. Vamos, 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 todo más ofensivo. ¿Y cómo será hacer una falta una mujer? Vamos a ver, vamos a intentar hacer una falta para ver... ¡Meghan Klingenberg! ¡Túa! ¡Deja, deja, se agarra combo, se agarra combo! ¡No cobramos nada! ¡Vamos, ahí está la árbitra! ¿Dónde está la árbitra? No la veo. ¡Ahí está la árbitra! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ahí está la árbitra! ¡Ahí está la árbitra! ¡Ahí está la árbitra! ¡Ahí está la árbitra! ¿Dónde va? ¿Si correis para acá? Parte de la jugada, parte de la jugada. Pase largo ahí al infinito y más allá. ¡Cayó sola! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Under Armour! ¿Viste a las mujeres? ¡Under Armour! ¡Vamos, puro todo! ¡Que no es esto! ¡Ah! ¡Pero va a quedar en corceras para jugar! ¡Pfff! ¡Uuu! ¡Anda con la regla! ¡Ani, el árbitra! ¡Señor árbitra! ¡Yo no hice nada! ¡Fue un roce! ¡Ja, ja, ja! ¡También! ¡Ah! ¡Eso es lo que no había dicho nunca! ¡No sé si lo he dicho en el video anterior! ¿Qué? ¿La animación es de los juegos? Por ejemplo, lo que es menú, animación de gol, animación de... 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 Cuando empieza el partido... ¿Queda reír a la cancha para siempre? ¡No! ¡Me cago que sí! ¡Oh, genial! Estantada a 34% ¡Pues no saben que hay que irle goooool! ¡Oh! ¡Está bueno! Es como... Según yo, según lo que yo siento, es cual... Mi primera impresión es como jugar con puros Messi. No te dicen que hagan goles de dos lados ni nada, pero... Pero... El juego es más fluido. El juego es más fluido, más ágil. Un juego más rápido, creo. ¡Ah! No, 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 no! ¡Se lo perdió! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ridley, man! ¡Eh! ¡Me agarró la camisa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos por el otro! ¡Eh! ¡Jale! ¡Uh! ¡Le rasqué! ¡Oh! ¡Menos mal! Está reclamando Ahí van las mujeres entrando Se atraviesan con los brazos digitales Igual salen con 86 Igual no creo que Que el nivel Del jugador femenino 85 dice ahí Como el No sé cómo decirlo Sea como un 85 igual De un jugador hombre Eso no lo tengo claro Aunque no creo así Vamos que se puede Vamos que se puede señores No, pase lento Pase lento Igual lo que he dicho al principio Que a veces los chutes Los tiros de las mujeres Son más débiles Pero hay que considerar Que si son más débiles Tal vez contra un alquero hombre Pero contra un alquero mujer Creo que está bien Igual yo Los tiros que he pegado No los veo Ni tan débiles ni nada Así como para Eso Oh Oh Sala vaya mierda Buena Oh Oh My God Que gola Como la pone ahí Tiene por la esteta Si Lo anima Tendrá De andar Con Como se llama esto Con peto El balón El balón fue pegado Y Tiene por la esteta Y Así que De ahí vamos En el 1-0 me cuesta quitar la galeta no se que sera Wambach pero que onda si apretara el X vamos vamos paso dale vaya pero se me subio encima es una araña es una araña O'Reilly Holliday Heather O'Reilly Juli Johnston aquí se puede es similar se nota que juegan bien es un juego pero alto toque regate pase bien logrado ni un jugador se pone tonto y no llega a la pelota no no se las voy a quitar hermano que no quiero hacer falta tampoco voy a ir a la chancheria con todo el cuerpo encima no 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 señores casi no se como si dirá tiene acento por todos lados fue buen progreso con este ataque Satchez 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 vamos 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 oh big fail of the wall ah le será no le da gol lo perdí ah salve ya ah va a ser corto señores uuuuuh las mujeres saben también encuentro que por ejemplo observación personal que al a al meter a a la liga femenina el juego igual le da como una oportunidad compro en algunos países que ni se ve la liga femenina entonces incentiva al público en general que juega fifa osea a ver la liga femenina opino yo tal vez a la liga femenina no se cosa de gusto POP 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 POOOOO lazo de POP en el ultimo minuto POP POP si POP opina de ejemplo que incentiva a la gente a ver el fútbol femenino ya que no se si a nivel mundial en algunos países obvio es que está bien 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 asentado pero en otros países que no ya déjale hablarlo y miremos el gol de POP buena ganamos cuchito mare bueno cabros después de que gustó este vídeo este es mi primer partido en en la liga femenina aquí en aquí es lo que es la liga femenina eh lo encontré muy bueno está genial nada que reclamar en el vídeo anterior lo fui más técnico en cuanto a gráfico y todo ese asunto por si quieren parar pasarse dejaré un link por aquí abajo y eso no olviden comentar suscribirte darle me gusta visitarme en todos lados buscarme en instagram facebook twitter en todos lados como vivian guanap nos vemos en la próxima adios chau Gracias por ver el video.